Te gusta ir con unos y con otros Si pasas de mi, te olvidas de mi Te la arremas bien, con todos menos conmigo Tus ojos son dos verdes bonfetadas Si los miro yo, me gritan que no Y andas por ahí, con todos menos conmigo Te gusta reír delante de mi Sigues en tu papel de sirena feliz Y pierdes el otro, con todos menos conmigo He llegado a pensar, mas de una vez Que borrarte de mi, te produce placer Y buscas el amor, con todos menos conmigo Que borrarte de mi, te produce placer Linda llámame, si te sientes triste Solo llámame y a ti llegaré Pues deseando estoy, regresar contigo Quiero verte de nuevo mi amor Quiero perderme en tu cuerpo Quiero agarrarme en tu piel Quiero que mis sentimientos Te hagan amarme otra vez Quiero mirarme en tus ojos Niña, si quieres volver Si es que mi cariño extrañas Linda solo llámame Y aquí estaré Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y este día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta tengo Con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tu me quieras Y algún día tu me querrás Tarde o temprano serás mía Yo seré tuyo algún día Yo lo tengo que lograr Que coste ya mi amor Te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas mía no más Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuyo Y mía tú serás Y yo te gusto Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuyo Y mía tú serás Y ahí te va corazón Nomás pa' que te acuerdes Y échale Corazón no seas así Fíjate De quien te enamoras Date cuenta que una vez más Un amor Has perdido y le lloras Es que no te sabes medir Todo de ti Lo entregas Y el amor que alivió tus heridas Al final te dejó una más Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero verte llorar Porque tus penas Tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón ya sabes que hacer Y si te vuelves a enamorar Chiquitita No vayas a llorar Mija Y échale mis al aquí a la musical Corazón Te encontrarás Aquí y allá Donde quiera existen Y echa mano de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero verte llorar Porque tus penas Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar Si eres la niña que me llena el alma Como un mar inquieto Como un mar en calma Siempre tan lejana Como el horizonte Grítame en el silencio Tu nombre en mis labios Solo queda el eco De mis desengaños Sigo aquí en el sueño De seguirte amando Será Será como tú quieras Pero así será Solo tengo que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado En este sentimiento Por amarte así Esa es mi fortuna Esa es mi testigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Todos quieren que me olvide de ella Que es de lo peor Y no me quiere bien Dicen que me vuelve el cerebro Con al fin de enredarse En mi cuerpo Debo confesar Que cuando ella me besa El mundo da vuelta Dentro de mi cabeza Cierro los ojos Y siento su aliento Mi sangre quema Cualquier pensamiento Y le creo Le creo Le creo Le creo Cuando dice Te quiero Le creo Que es la mujer Más buena Le creo Que la luna Es de queso Y si me diera Otro beso Que más Si me miente Si me miente Yo le creo Con los ojos cerrados Iré tras de ella Con los ojos cerrados Siempre le amaré Con los ojos cerrados Yo confío en ella Con los ojos cerrados Le voy a creer Con los ojos cerrados Iré tras de ella Con los ojos cerrados Siempre le amaré Con los ojos cerrados Yo confío en ella Con los ojos cerrados Le voy a creer Le voy a creer Y nunca te dejaré Chiquitita No me importa Lo que digan Eso Y me aconsejan Que vaya a buscarte Y honestamente Pedirte perdón No sabes que para eso Y es un poco tarde Que cambio de dueño Tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste En sus brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí Que tu amor Mi amor Para siempre perdí